Instagram prohíbe el uso del hashtag Curvy para evitar que personas compartan imágenes explícitas. En lo que muchos consideran un movimiento polémico, Instagram ha prohibido el uso del hashtag Curvy, que en español significa curvas. Curvy ahora se une a berenjena, pezón y otros términos prohibidos como etiquetas en la red social. Instagram dijo que eliminó el término ya que se estaba utilizando para compartir contenido que viola las directrices sobre la desnudez en el sitio. Aunque es curioso que términos más obscenos y específicos no están prohibidos. Muchos internautas están enojados. Lauren Jane P. escribió en Twitter que la prohibición era ridícula, mientras que otro usuario escribió, ¿Quién está tomando estas decisiones? Instagram es conocido por este tipo de movimientos, aunque los usuarios ahora parecen estar encontrando una forma de evitar la prohibición, añadiendo simplemente una letra a la polémica etiqueta.